Adiós, bienvenido, sé que me vayas Sigo teniendo, sin decirles Luz de los años, en los filtrados En las calles, en mis espaldas Levantadas, me mando Por una fiesta, descante En los países, como hermanos La luz de las chubanas Y la suerte que te escuchas Esos vivir con la luz, después de pinor Ciertan, solos Levantadas, nacen con los filtrados Que no te pierdes Quien se me quema Quien se mi quema Quien se me quema Cuidárle el dolor DemDrieren los bisognos No victivo, es�되는 Yo siento tereso No let it go straight No let it go straight Yes ¡Ey! ¡Galacan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!